¿Qué onda, rosa? Ah, aquí el Melek, en un nuevo video Hoy vamos a jugar Trindamer In the Jungle Pues TireQ, me salió jungla, pedí top, no me lo dieron Así que dije, pues Es hora de sacar al máximo Trindamer Jungla, brother Un clásico entre clásicos Yo le he dicho O sea, no es que jale mal el champion Simplemente pues, es mejor en top Pues es mejor en solo línea, pero Hay varias cosillas para hacerlo funcionar Por ejemplo De una, están viendo unas runas diferentes Ahí me incula llevar Estas runas en la jungla Con Ghost Smite, en vez de Flash, porque Básicamente De por si el Ghost tiene menos CD que el Flash, ahora si le sumas Que tienes lo de esta cosa El Cosmic Inside, esa madre Básicamente Tu Ghost tiene super poco cooldown Entonces puedes Hacer un full clear Ir y ¿Cómo se llama? Y prender un Y prender a un tipo Y quemarle su Flash Si es que no lo matas Y tú vas a tener Ghost Mucho antes Que Lo que él tiene Flash Entonces Es como que Si Piensas un poquillo Y vuelves a esa línea Donde quemaste su Flash 100% se va a morir No te curas con Trindamil en la jungla O sea Simplemente Tienes muchísimo más daño Si estás con esta vida A menos que Veas Por ahí Claro Un invade Que digas Me siento invadido ¿Sabes? Voy a hacer full clear Y luego Puedo ir a prender Este brother El Yone Trae toda la prio Así que Vamos a ir a ayudarlo Echo está rotando a esto Supongo Debe estar low Este tipo Voy a hostearle Probablemente Le queme Flash Bueno Le queme Flash Medio Low el tema Pero Happens Yone tiene Para resetear O sea Tiene TP ¿No? Me imagino Bien O sea Salió todo bien eso Aquí Si Si Caín si quiere Quedar por su blue Se lo va a robar Está bastante Bien en HP El Echo Está recibiendo Su Wabex Este Este bato está Full tilt Este tipo está Tilt Tía O mano Voy directo al craft De abajo Y nada Tengo talento Tengo botas ya Ah no Porque tengo las botas Estas Bueno Un lucky Jeje Creo que puedo Irme así ¿No? Eso mejor Bueno No sé si Caín Vaya a ir directo A su A su Al score de abajo Si va directo Pues me jode un poco Pero O sea Yo ya le robé un blue ¿Sabes? Mi bot No sé Tengo Bane Lissandra ¿Sabes? Así que Probablemente intento No No espero mucho De mi bot lane Las bot lanes Siempre trolean Bro Eh Supongo que van a querer Crecer esto Opa A ver Si se hambrean Y vienen aquí Bueno Bien Se biteó Y Sacó esto Puedo invadirlo En sus raptors Ya van a salir Un poco ilegal Pero No sé O sea Este champion Es una cosa seria Me va a querer Pelear Supongo Va a ser W Aquí Haz W Cabrón Tiene peor Slow Está muerto Bueno La cosa De pelearle En la cara Un O sea No sé Sacó transformación Supongo que creyó Que iba a poder sacar Transformación Y luego largarse Como si nada Pero Yo que sé Lo chido De este campeón Es que realmente Hay pocos Champions En la jungla Que te puedan hacer frente Por el tema De De la fury Y el daño extra No sé Es como que Simplemente Hago más daño Que él Y ya está Aquí No tiene mucho misterio Full clear Into reset Into drake Puede ser Si puedo sacar Un drake ahí Picante I mean Debería ir a Daiviar al Nasus También esa es otra Aunque Técnicamente Sacamos algo De lo de la Periódica Yone Que fue Invadir al Caín Robarle su Blue Dejarlo super low Le saqué Double score O sea No daivíamos Al Nasus En top Pero Lo hicimos bastante Con la periódica Que sacó Yone Creo que está bien Ya depende De mi Pues también Aventarme Un buen Carry Brother El eco Pues Es que tengo Aquel y medio Sabes No tengo Z O sea El problema De Trindamer Hongla Podría decirse Que También Ocupas Un poquito De Z Un estuncillo Algo Para que Te habilite Para poder Pues Hitear Podría ir Top De una Yone No tiene R Creo que No 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 está Tan check O a lo mejor Si le pongo Triple Q Si Si Naso Se queda Aquí Puedo No tiene Ward Así que Está muerto Supongo Tiene Ulti Bueno Le vamos a Pushear No me la voy a Mamar a su Wey Que le agarre El Aquí Me podría perder Drake Por eso que acabo De hacer Pero Pongo bastante Hida al Yone Ah mira Caín está Top El L5 No sé Me lo estoy comiendo Wey Literal Eh Voy a esperar 20 Para Kraken Estoy muy fed Estoy muy fedeado Chaval Ah no tenía R en Asus Ni siquiera Estoy leyendo Sabes Oye ayer Ayer tenía Programado un coach Por cierto Coach aquí En el correo Pero No manches Wey Eh Con el tema Ya lo dije No pero Estoy medio Atareado Yo grupo Las fechas También Ahorita En teoría Puedo jugar Relajado Sin que Me estén Jodiendo Entonces Eso la sube Y juego Un poquito Mejor Eh Puedes maitear De Ay wey Ok Es decir Puedes maitear De una De hecho Puedes maitear De una Me inter Me importa Que tengan Prius Estos tipos O no Me da igual O sea Estoy super Mamado En serio Me van a pinkear Aquí Ah mira Se murió A mi de carry Puedo polear Esto y Hacérmelo Man Cuanto Tiene De Voy a Voy a flip Voy a flipar Esto Si me ganan El smile Pues Por el día Vamos a ir Hasta Y no Les maitean Man Bueno Si respetalo Si Pero son muy listos Me divertí Bro La verdad Lo jugué mal O sea Me silenció En el punto Del smile Pero no sé Cómo lo gané Creo que con un Creed Con Creed Más daño Del tercer De Autoataque Del Batacraken No sé Interesante Supongo O sea Pues si Para que Los que preguntan Si está bueno El trinda Hunglep Está bueno O sea Yo lo apruebo No es como Que vayas A A Hacer One Bina En todos tus Games Siento yo Es que también Pues yo estoy Acostumbrado A jugar Trinda Top Siempre Pero no Lo veo Mal Es que Nada Para De que Muy Lo velo Sabes Esmeralda Abajo Y eso Porque Luego la gente O sea Yo prefiero Que te juegues Un trinda Me jungla A que te juegues Un leasing Bien mugroso O sea Créanme que Yo siempre tuve Un problema Con leasing Que es que Es básicamente Te vas a Oscaleado Al minuto 5 Y mejor te llevas Un champion De estos Y ya está Me Va a ultiar O que Oh man Que Que free Se sintió Eso Lissandra Gap Nomás Y ya Tranquilo No me la voy A llevar Deja que Animal Y yo quiero Me la taxeo Quien se cree Este vato Ok Me robaron Mis raptors Pero Caín está Botside Así que Me voy a hacer El heraldo Y ya está O sea Igual No tiene mucho Que ver El matchup O sea Igual Lo podría hacer Pero el hecho De que Yone Me dio Prío En early Me facilitó Mucho El jale Que pedo Que está pasando No No man Por qué Man Ey Está trolleando Está trolleando ¿Qué hace Wey? Uy Papá Casi te vas Al gulak Chaval Se supone Que yo Lo iba a salvar Nada más Si pegaba la R Bueno También es eso Le pegó la R A mi abuela Más o menos Si pegaba la R Si la foloveaba Y nos matábamos Aquí Full duelo Con cuchillo Pero Se la pegó A nadie Entonces He ahí El problema Puedo Matar a este tipo Ah pues no tiene R ¿Verdad? Fíjate Estoy casi Estoy su mismo Level Es raro Ya que No debería ser así Tengo Go Este no tiene R Pero tiene su Rompepatas Uy Que buen tacto Le voy a aventar A este brother Y ustedes dirán Melek ¿Por qué haces esto? Porque soy una mala persona Y porque voy 10-0 La esquivo Porque soy el 10 No me puedo mover Porque soy el 10 Tengo R Así que No tenía Ultil Caín Se quedó Se quedó Increíble Chance Y el vato pensó Esta es la de las junglas No de toda la vida El vato pensó Que no tenía R Porque me acababa De pegar un tiro Con el Nasus Y estaba super low Yo Entonces Yo creo que ahí La intención Está bien Supongo O sea El tipo Le metió huevos Porque tiene un Shotdown enorme Si lo saca Siendo caín rojo Se pone muy Por delante Entonces Le echo huevos ¿No? Yo lo hubiera hecho La verdad Lo mismo ¿Sabes? Un 4000 de oro Un poquito Lo más Lo chido Lo chido De jungla Es que si tienes Un buen awareness O sea Si No es tanto El champion Que lleves Si no Esto Pues pasa Con todos ¿No? Pero Si eres Si abres Los ojitos Puedes sacar Bastantes free kills Por todo el mapa ¿Me entiendes? Un Street Bracker Estamos de acuerdo Street Bracker Aquí Gameforce No me viene No me suena tan mal Porque no eres un champion Que va a estar Constantemente peleando Como un top ¿Sabes? Pero Es que la neta El Gameforce Ya lo nerfearon demasiado El Gameforce Tiene demasiado CD Llegan puntos de juegos Donde usas el Gameforce Dos o tres veces ¿Cómo vas a usar La activa de un ítem Mítico Tres veces en un juego? Está muy nerfeado Ese ítem Me acuerdo cuando Cuando salió Y por mucho tiempo Estuvo Turbo Broken Turbo Broken Pero lo dejaron Useless Así Una basura De ítem Si alguien se hace Galeforce Lo reportas Otra vez me están Wey ¿Por qué me guardean Los Drakes? O sea ¿Lo vas a venir A pelear o qué? Bueno Que ahí se lo puede robar ¿No? También Pero Me tiltea así como Ok Ya sabes que estoy Haciéndome el Drake Ahora que Me vas a matar ¿O qué? Esto se da A ver Que flipas ¿Eh? Una R ahí papi Uy papá Pero que rico May A ver Déjame Le veo a tu Ad carry Porque tengo talento Mira nomás Como tengo talento Y yo Joder Contriéndome el juego Voy 10-0 Voy 10-0 Ok Yo ni he topado esto Ok Top tiene una restricción Supongo Que al parecer O sea Esto es normal ¿No? O sea La verdad De jungla En el tema De kills Y así Pues obviamente Te puedes hacer De más kills Porque estás Por todo el mapa ¿Sabes? No te No te cohibe Ningún matchup De algún tanque Cerdo De top Por ende Vas a matar más Pero aún así Bueno Estos tops Son malísimos ¿No? El Johnny Tiene 60 Si es El Johnny Tiene 80 O sea Son horribles Pero normalmente A pesar de que yo voy Día cero Un top Que simplemente Se quedara en su línea Farmeando Tendría El mismo level Que yo Y Y si no es que más Y a la larga Simplemente me sacaría Más levels O sea Tendría un poco más de oro Pero la verdad No se dejen engañar Muchas veces El level advantage Es muy importante En el all ¿Qué está pasando? Está muerto Le metí el slow Bueno Los raptors Se van a regenerar Yo realmente Puedo hacer lo que quiera No soy consciente De lo pedido que estoy De hecho Tienen guardeadas Todas las entradas Cabrón Veo wards En varones Dragones Las entradas En los bushes Son los máximos jefes De los wards We Este payaso Queriendo me quitar El 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 Grumpox We Literal Solo le puse Que bro Déjame top Me dice No es que No se jungla No se que Dije No se porque Tengo entendido Que este vato Me la va a trotar O sea No me la está trotando Pero Porque tiene 70 Esto si es wey Un yone De algo me tengo que quejar Un poco habitual No vamos a decir Que el vato está troleando Pero se ve raro Bueno Se ganó Medio jugó Muy bien por si solo Top Apestó Y la bot Lissandra jugó muy bien Y Vayne Bueno es que Vayne No podemos echarle la culpa O sea piqueo Vayne O sea ese champion apesta Yo digo que Uno de estos Ay serísimo wey Estoy muy fedeado Wey Yo digo que O sea normalmente Yo antes Lo que si era Tiraba Q de top Y Q de jungla Ahora tiro Q de top Medio No se porque me toco Jungla Ahora que lo pienso De hecho Y Esta check Porque Te digo Llego un momento Donde los junglas Convencionales Se me hacían Muy apestosos Para esmurfear O sea Ya puntos de juego Donde ibas 10-0 Con Lissandra O cosas así Pero te ibas Auticaleado Entonces Simplemente Empecé a caer Trina jungla Y pues Sirve bastante bien Esta bot Se quiere ir La diviada Wey Esta bot Se quiere ir La diviada Que flipas Man Caín va para bot Están muertos Todos Están muertos Toda la bot Están muerta Toda la bot Lame brother Si me stunio Bueno Se van a morir Todos Bueno Bueno Se llevó Una triple La vain Porque estos tipos No me quisieron Dejarla Ah Estoy muerto Bueno Me quedé esperando Al Caín ¿Sabes? Entró en el momento Exacto Donde ya había Bajado a la guardia Muy bien Bueno Ahí yo puedo matar A todos Pero no sé Como que De la nada Solo vi Flashes Y giles Y cosas Anti-healing Contra esto La neta No El chile No O sea No creo No Menos yo Que voy 10-0-0 Que se lo haga El No sé Mi madre Uh Sexo Qué buen Qué buen No sé O sea No fue lo más Esmulto O sea No fue un outplay Coreano Pero Agradeces Que alguien Doche una habilidad ¿Sabes? Y la vain Docheó la WK Y por eso Se salvó O sea Fue God Literal Fue 1v9 Machine Bueno Drake Ocean Qué asco Yo a la larga Me fui dando cuenta Que la soul De Ocean Es la peor soul Para Trynda Y es tan buena La soul O sea Es tan God Para muchos campeones Es insanamente Estúpidamente Broken Pero es que Güey Una soulcita De viento Con el Trynda Para que le piques A la guerra Y salgas Fum Flying Este Una soul De fuego Para pegar Un montón La de montaña También apesta La de Hextech Está buena Es un slow Bastante Uh ¿Y esto? ¿Y este coreano? ¿Qué fue eso, güey? Bueno Te digo Ya sé que tienen ward Siempre tienen ward De esos tipos ¿Será que Cain Quiere robar esto? Lo podría pullear Y dejarme mamadas Pero Prefiero darme El 50-50 La verdad A ver Esto es lo weado O sea, me comí su E Pero al mismo tiempo Le metí el Straybreaker Una R aquí Ah, está muerto Qué flipo Este tipo Lo que me quiera Lo que Lo de que Me quiere stilear Todos los Drakes Solo Déjalo, brother Déjalo Y ya está Eh, vamos Raptors Hubo visto Raptors Me robo Tu Raptors Me robo A tu Hog ¿Sabes? Me cala Porque me molé una vez No puede ser Increíble League of Legends Jugador Eh Pues nada Estamos Subambinae, ¿no? Man Me está robando En red Este animal Respeta Ey He's dead Man Literal Llego O sea What Literalmente Llego Y le disparo What O sea ¿Por qué, wey? Un poquito De oro Para mí Bueno No sé No sé, wey Ustedes me han visto Pedir recursos Cuando O sea Bueno No va No va a 0-20 ¿No? Pero Hay que Hay que entender O sea Y probablemente Alguien diga Es que Si está jodido Tienes que No Aquí es Funnel a la bestia Wey O sea El 10 Agarra todos los recursos Y ya está, wey El 10 puta muerto Falta el respeto Falta el respeto No hay Está en su jungla El vato ahí Intentando farmear, wey Ah, soy muy ajed La gente no respeta A los junglers Se comieron Hice 20 games Y se comieron 25 Es insane A ver Vamos a ver si 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 me sale Uy Troleé A ver No Pensé que Me iban a seguir pegando Bueno Me lo prendí Nomás le piqué al ghost Y salieron 7 changos, wey Está bien, bro 650 No No me faltaba nada Bueno, no me importa Un lucky, ¿no? La W del nasus, wey El fucking rompe patas, wey Dios mío Qué asco de habilidad Yo creo que esta habilidad Hasta le da asco a los nasus Yo solía ver a Trick2G Y ese wey usaba mucho nasus Y le picaba la W sobre un champion Y se reía el vato Así como Mírate, Stunia O sea Hasta ellos mismos Son conscientes del cochinero Habilidad que son, wey Los nasus players, wey Ay, no tengo R Ay, no No tenía R, brother No tenía R ¿Por qué entré? Ay, se lo llevó el nasus Qué asco de champion el nasus, wey Lo dije 7 veces, ¿no? En los últimos 2 segundos Pero es que No sé, man Literalmente Te deshabilita el campeón, wey Si eres un DPS También O sea A la bestia ¿Puede hacer eso? Ah, no tiene ulti la Lissandra Te iba a decir Puede Nomás ahí prenderte la R Y ya está La del nasus es insane, wey La vas a carvar Unil Wander Y ya Para que no Es que Aquí no se puede divertir nadie Gente, me pega demasiado Para Para Para, no sé O sea, le sacó un level Ahorita no sé si le sacaba dos En ese momento Donde estábamos ahí Pero No sé Bastante sus Pero no tenía R Yo otro Esto es Baron de una Jhinx es la bot Podemos Hacer esto Gratis ¿Cuál ping Para atrás? ¿Quién pinguió para atrás, wey? Tenemos Vayne, Jonny, Tryndamere O sea, tenemos champions Literal diseñados Para bajar varones Sí, compadre Ahorita te lo vas a robar Payaso Sí Tu cuba de pegar 1200 a un varón, ¿no? Ahorita te lo robas, compadre La troleó durísimo Ese tipo Hay trampas aquí Está muerto este tipo Ah, ¿en serio me pegó eso? Payaso Va a voltear Va aquí ¿Me va a matar? No Dios mío Lo de lanzos fue Fue una falta de respeto O sea, la verdad Estoy picado con él Y todo lo que quieras Pero lo que hizo es Es inhumano, wey Bueno O sea, fue como un Last try ¿Sabes? Como la resort, ¿no? Como la rola Papa Roach ¿Sabes? Pero no sé O sea Realmente creer que Puedes estilear eso Con Flash Kunasus Y eso que No es Mighty al 1200 Por lo mismo Porque dije ¿Será que este bato Se pica? Pero no Su Q no pega Ni 1200 Ni 1100 Ni 1000 Ni 1000, wey O sea, ni 900 Ni 8000 O sea, está bien cabrón ¿Sabes? Ok, ahí se murió mi Vayne Y siento que mi Vayne Está fedeada Porque hice 2 o 3 plays En bot Y salió bien, ¿no? Pero yo siento que este wey Si no hubiese jugado Para bot en ningún momento Iría 0-20 Pero pues no vamos a hablar De lo hubiera, ¿no? Estoy muy Muy fuerte Voy a hacer Simplemente Que se le pase La evult Y el rompe patas O sea, la verdad Pelearle ahí es Un poco useless Que me tire W Bien, ya me tiró W Ahora puedo ghostear Y ahora sí Prenderla nomás Uy, la W dura 15 minutos, gente La W dura 15 minutos Ok Bueno Ah, voy a jugar más lento O sea, directamente Sus habilidades Están hechas Para no dejarme jugar Ahí ghostié Porque dije Ah, ahorita se me pasa Y la prendo full Y me di cuenta Como, ey ¿Cuánto dura? Porque sigo eslobeado Siento que ya me eslobearon 20 minutos Están protegiendo 4 personas Una torre De bot No me puedo mover, gente Lo siento Estoy muerto No me puedo mover, wey No me puedo mover, wey ¿Qué? ¿No estábamos Tirando medio? Ay, siento que Seguirles las peleas A estos tipos Es Es caer en su juego Apestoso, wey Aquí teníamos Inhip de medio gratis, wey Eso Eso que están haciendo Se me da tanta hueva O sea Para ellos está bien, ¿no? Pero Nosotros no deberíamos De estar haciendo eso Ahí tiramos medio Y ya está Ahí ganamos Eh ¿Qué me voy a hacer? ¿El último item? ¿Es el river? Ok ¿Me podría hacer un item defensivo? Sí, pero no lo voy a hacer Lo Ah, matamos a todos Payasos Man No te mueves, wey Así no te mueves Es que Si Nasus me pega la W Literal me voy a comer El stun de Soraka siempre O sea, el silence Con el Con el Inmovilizar Y si me como eso Me como la W O sea, es un Es un change Que no es change ¿Sabes? Es como Ustedes dirán Pero para qué Un change Si ocupa Ver un stun Pero es que El problema es que La W Es un stun No me puede mover, wey Llevo un montón de Casi me muero Por el rocket De Jinx, wey Porque no puede O sea, casi no lo docheaba Porque mi champion No se movía Regresan a ese momento Y se van a dar cuenta Como que estoy clickeando Y se mueve El champion Entre comillas Se mueve Porque del poco Speed que tiene Parece como si No se moviera, wey Está muy insane, wey Y luego Dijeras tú No, pues es que O sea También Pues es un slow fuerte Tengo stride breaker Esta cosa me da No, me da 2% De movement speed Por cada ítem Mítico que tengo O sea, por cada Sí, no Por cada ítem legendario Entonces tengo botas Más el speed de esto Que es 7 Más Más 8 O sea Brother 15 más esto Que porcentualmente No sé cuánto es O sea, 45 No sé Porcentaje, ¿sabes? No le doche eso Ultéame No me ultéas O sea, no No es como que sea Un champion inmóvil Ni que no tenga Ítems que me otorguen Velocidad de movimiento O sea Este wey le pego Una W A Kali Que tiene 0 movement speed En sus En sus ítems Y Como camina para atrás O qué No entiendo Me gustaría Prenderla aquí Pero es que O sea Píganle la W Y O sea Gástasele en alguien Que no sea yo Por favor Quiero prenderla Te lo juro Uy, qué buena Me gustó Este eco Está flipado ¿No? A ver Bien Se ganó Se ganó Se ganó El split Lo hicimos En la El Kane Quedó El Kane quedó 0-40 Yuki Somos muy buenos Mírame yo juego Tridme jungla Soy insano Ahora vamos a ver Las runas y eso A ver Digo las runas El daño Pero tarda 20 minutos O sea Podría ser el corte Pero siento que le quita Naturalidad Tengo que hacerlo chido Bueno ¿Va a tardar 20 minutos En mostrarme las estadísticas O qué? Dios Por favor Ayúdame Eh men Está tardando 20 minutos Probablemente sea un corte Ah no ya Ya dio Eh Le voy a dar honor a nadie ¿No? A la Lissandra Ah ¿Dónde está? Lo el cliente Aquí está Me han más traitors Verón la wey Esta puerta La saqué del hoyo En donde estaba Ok Fit of Damage Aquí sí Pues no sé Hice muchísimo daño ¿Sabes? Estaba muy fuerte En early me pegué Bastantes tiros Normalmente no Debería ser así Pero Es un Kain O sea es un champion Que si lo dejo escalar Me va a hacer un desmadre Más contra Tryndamere Técnicamente Kain es counter de Tryndamere Pero con una build Un poco más tanque ¿No? O sea no sé Mira el Astar 1400 Como que las runas Siempre es el mismo Son muy parecidas Entre juegos y juegos ¿No? Como digo Es decir que el Tryndamere Jungla se basa En Pues No tanto el power farming Pero El full clear En este champion Es muy importante Y aparte El El tema de abusar Del ghost O sea el fantasmal Con la runa esta De perspicacia cósmica Para que lo tengas Cada vez menos Y además También te sirve Para el smite Para que lo tengas Cargado antes Y Y pues saques Las evoluciones antes ¿No? Yo digo que este check ¿No? Obviamente No sé Baneando Jax Yo siempre baneo Jax Hay gente que me pide Ese matchup Pero Pues voy a dejar De banearlo O sea yo digo para top Para que me toque en contra Pero yo les recomiendo Banear Jax Jax o Malfoy O sea si Tus bans son No son uno de esos dos Pues no sé Estás medio trolling Nasus podría También entenderlo Porque hay gente Que le toca mucho Contra Nasus Pero no sé Yo suelo banear mucho Jax Aunque esté en la jungla ¿Sabes yo? Para más de que Aquí le saco más value Porque somos Tengo yo en el top Ahorita que está en modo El Yone Porque lo jugó Zeus Y aparte La suele jugar mucho Full AD comp Yo recomendaría El Bane de Jax Le sacan mucho value Tanto en tu matchup Como siendo treatment Como en los demás ¿No? Porque siempre vas a tener Un Yone Siempre vas a tener Es un Yone Un Yone Y Champions full AD Que dependen de autoataques ¿No? Entonces Sabes ¿Me entiendes? Pero bueno Nada Espero les haya gustado Si les gustó Denle like Comentos Suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video